Hey que onda cracks ya estamos en un nuevo video para el canal chicos y bueno en esta ocasión un video que pues para los que tienen la chica zombie va a ser un video bastante cool, bastante padre pero para los que no la compramos pues iba a ser como una mega f en el chat porque bueno sabemos que pues aún sigue en la tienda, a día de hoy sigue en la tienda y se que muchos de ustedes están consiguiendo pavos con quien sea de su familia, con sus tíos, con sus primos, con sus abuelos, con quien sea la verdad es que vale la pena conseguir dinero para comprar esta skin 1500 pavos que van a valer la pena una skin super exclusiva que bueno no solo exclusiva sino la verdad es que estaba bastante buena, está bastante bien la skin y bueno voy a mostrar como 5 o 6 combinaciones con la chica zombie, una combinación no se con diferentes mochilas y diferentes picos que la verdad por lo que pensé y por lo que pues me quedaron las combinaciones, son combinaciones hechas por mi la verdad es que están bastante buenas pero ojo si ustedes quieren una segunda parte 500 likes en este video y comenten aquí abajo que combinación les gustaría con esta chica zombie y yo la estaría trayendo pero todas las combinaciones las harían ustedes, serían unas 25 combinaciones no importa que el video dure muchísimo pero bueno ustedes van a ser las combinaciones de la parte 2 si es que llegamos a 500 likes en este video así es que bueno ya no digo nada más vamos a pasar a lo que vendría siendo pues mostrar todas las combinaciones para los que aún no tienen la chica zombie no se sientan mal chicos pues podrán comprar alguna otra skin que va a salir en navidad también pues exclusiva la mochila de este que se llama corazón roto vuelvo a decir este skin bueno esta combinación si es un poco cara porque bueno ya ahorita voy a decir que pico le vamos a poner a este pero bueno para pronto pues esta skin de arrumacos cuesta 1200 más 1500 de la chica zombie y de pico podría quedar el de guadaña del caos que bueno pues es un pico también que ha salido en la tienda el día de ayer es una guadaña pues obviamente como la guadaña anterior para mí pues me gusta un poco más la OG la que pues es de metal y todo esto pero la verdad es que considero que este pico también está bastante bueno se ve muy delgado muy cómodo a la hora pues de farmear obviamente materiales así es que bueno pues la combinación sería corazón roto mochila de arrumacos que bueno se llama así corazón roto más este pico de guadaña más la chica zombie que bueno la primera combinación es más cara van a ir bajando de precio hasta que realmente eso lo ocupen de la chica zombie y pues algún pico que ya ustedes tengan así es que bueno quédense hasta el final porque son skins bueno combinaciones bastantes buenas con ya lo digo la ghoul trooper y bueno cracks para la siguiente combinación tenemos lo que vendría siendo obviamente la chica zombie no otra skin porque pues de esa estamos haciendo ya una skin que usó zarbi bueno una combinación que usó zarbi en tiempos pasados sería pues ya que tenemos ahora sí la ghoul trooper con el pico galaxy con la mochila bueno yo nada más quiero hacer la combinación ahí así ghoul trooper más pico galaxy ya es su decisión si quieren agregarle también la mochila del galaxy que bueno a mi parecer creo que si se ve bastante bien ahí así con la mochila pero bueno pues de gustos creo que se ve mejor nada más la chica zombie con el pico de galaxy tal cual como está apareciendo en pantalla y bueno esa sería nuestra segunda combinación pasemos con la tercera y bueno chicos para la tercera combinación tenemos lo que vendría siendo el escudo del caballero negro la guadaña y pues la ghoul trooper una combinación bastante og que utilizaban muchos streamers en aquellos tiempos y bueno pues ahora que tenemos este skin pues es momento de aprovechar pero en caso bueno en dado de los casos que no tuvieran el escudo del caballero oscuro pues se pueden poner el escudo este que pues le pueden poner estandartes y ponerle alguno bastante bueno la verdad es que ahí si ya no les diría yo cual ponerle sino ustedes ponganle el que ustedes quieran yo la verdad es que escogería el de doble escopeta y bueno o el logo de los caballeros que fue de esta temporada pasada esos dos le pondría cualquiera de esos dos creo que le va bastante bien y pues la guadaña fue así como apareció la combinación o así como está apareciendo pero bueno si tú no tienes ya lo digo el escudo del caballero pues ponle el escudo este del estandarte que pues salió en la tienda hace muy poco otra vez y bueno pues sin nada más que decir ahora sí pasemos con la cuarta combinación y se vienen no sé otras dos o tres más pero si te está gustando el vídeo no olvides dejar un gran like y recuerda que la segunda parte va a ser hecha por ti hermano tú vas a poder dar pues la combinación de skin y yo la estaría poniendo obviamente si es una combinación buena sin nada más que decir ahora sí pasemos con la siguiente para la siguiente combinación la tenemos como vendría siendo pues la capa del Ragnarok esta capa de la temporada número 5 que bueno la mayoría de ustedes la tienen y si no la llegaran a tener pues pónganle alguna otra capa que tengan si es que tienen alguna capa o alguna mochila obscura pero bueno lo esencial es que le pongan la capa del Ragnarok la capa esta negra y bueno pues de pico nuevamente le pondríamos la guadaña porque creo que la guadaña con la ghoul trooper es esencial es como la mejor skin que existe o bueno la mejor combinación ghoul trooper y guadaña más capa de Ragnarok para mí la mejor combinación del top así es que bueno y si en dado de los casos si tienen la capa y tienen a la ghoul pero no se compraron la guadaña pues pónganse el pico de foul que la verdad le va bastante bastante bien no se pongan otro pico bueno si tienen uno obscuro pues igual y le iría bien pero lo esencial es guadaña y en dado de los casos que no la tengan pues el pico de foul que todos absolutamente todos lo tienen y bueno chicos para la siguiente combinación una de las mejores combinaciones también de este top que sería pues obviamente la ghoul trooper con el pico este del ojo y la mochila del cuervo del raven así es que bueno pues pónganselo tal cual haya así porque también es una combinación que se ve bastante otaku que da bastante miedo así es que bueno si quieren dar miedo en el fortnite que bueno ahorita fortnite está lleno de bots pero bueno si realmente quieren dar miedo pónganse tal cual esta combinación en estas temporadas de halloween y verán que van a reventar las partidas acompañado de una buena sensibilidad de todas las que les estoy trayendo al canal así es que bueno pues hasta aquí el video de combinaciones chicos espero realmente que pues prueben alguna de estas y bueno no se olviden también de comentar antes de salir del video no olviden comentar pues una combinación bastante buena bastante otaku más que nada eso que se vea muy muy otaku y bueno yo estaré eligiendo de entre todos sus comentarios pues voy a estar eligiendo unos 20 o 25 comentarios que bueno tengan pues buenas combinaciones y voy a estar haciendo una segunda parte con todas las skins bueno todas las combinaciones que ustedes me hayan dicho recuerden pues voy a estar dando voy a estar poniendo sus capturas de los comentarios como dándole pues los créditos a ustedes de que ustedes pues fueron pues su idea fue su idea de pues hacer esa combinación así es que bueno pues no olviden comentar y si llegamos a 500 likes así es que compartan el video para que realmente lleguemos a 500 likes un video que tenía muchísimas ganas de hacer sé que pues nadie más lo ha subido combinaciones con la chica zombie y pues muchos de ustedes la han comprado para los que no la han comprado pues si no tienen la oportunidad de conseguir pues el dinero antes de que pues se vaya de la tienda a la ghoul trooper pues ahora sí que una mega f pero pues no se desanimen van a venir muchísimas más skins y pues ya van a tener pues el dinero para poder comprar alguna de estas skins que se vienen en navidad vienen fechas vienen eventos en fortnite así es que bueno no pasa nada si no compran la ghoul trooper mega f únicamente en el chat por todos los que no la compramos y bueno si nada más que decir ahora sí chicos pues no olviden que pueden apoyarme con el código de creador yoshi j o s h i con tres cís y bueno los estaría poniendo en mis historias de instagram también ya se vienen partidas personalizadas así es que bueno los horarios y todo eso también lo estoy diciendo por instagram básicamente todo pues noticias y todo esto lo estoy diciendo por mi pues por mi cuenta de instagram así es que vayan a seguirme acabo de llegar a mil seguidores cosa que estoy bastante contento y aún no llegamos a mil seguidores bueno a mil personas utilizando el código yoshi nos faltan todavía 240 personas así es que bueno realmente les agradecería un montón si pusieran ese código de creador en la tienda simplemente van al fortnite apoya un creador código yoshi j o s h i pero con tres cís y ya se los estaría agradeciendo un montón cracks y bueno pues ahora sí ya no digo nada más nos estaremos viendo hasta un siguiente vídeo ya sea de sensibilidades configuraciones ajustes lo que sea pues tips para mejorar en fortnite cualquier idea que se me ocurra o que ustedes me den en los comentarios pues ya estaría pensando que subir el día de mañana que bueno me parece que mañana traemos nueva sensibilidad de un pro player para pues dominar todo esto de la nueva actualización una sensibilidad bastante cómoda así es que bueno no olvides suscribirte con campanita muy importante para que pues youtube te notifique cada que yoshi plays suba un vídeo sin nada más que decir ahora sí nos estaríamos viendo hasta un siguiente vídeo adiós 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 adiós